Hola mi gente linda, en el video de hoy como sabes es miércoles y es miércoles de manualidades así es de que aquí te traigo algunos productos que encontré en la tienda de segunda mano y los transformé solamente para hacer unas decoraciones así es de que aquí yo les voy a dejar el video pero antes que nada quiero darles las gracias para las personas que me siguen y para los que son nuevas aquí déjenme presenta mi nombre es Gaby y me puedes encontrar como Gabriela Echerle aquí en mi canal o si no también en Pintares y en Facebook me encuentras como Gabriela Melchón entonces nada más que decir que aquí te dejo el video ok estos son los productos que yo encontré en la tienda de segunda mano son estos cuadros están bellísimos me encantó lo que es lo que trae adentro las las fotos o las pinturas estas son de una artista llamada Pamela Murray ambas son de Canadá es este y déjenme les muestro el otro se fijen es de la misma persona entonces me gustaron también los cuadros están muy bonitos me gustó el cuadro la figura pero a estos lo que voy a hacer es agarrarlos y pintarlos con lo que es este color negro mate solamente el cuadro voy a dejarle las pinturas normales también encontré este otro que está grandísimo se fijan este también me gustó lo que es esto no trae nada en medio solamente es el cuadro y se fijan trae algunas partes que están dañadas pero no hay problema eso lo vamos a arreglar y también lo vamos a pintar con lo que es este esmalte que es color metálico desde este color también encontré lo que es este para es para poner las cosas calientes una vez que terminas de cocinar me encantó trae un cuadrito aquí si se fijan está muy bonito y es madera todo alrededor entonces también compré este compré este otro que es un pajarito con como con un nido esto se lo puede mover lo puedes mover esto de aquí y lo puedes mover lo que es el vasito puedes dejarlo solamente así puedes poner tu vela puedes poner alguna plantita lo que tú desees entonces también encontré este otro y también agarré lo que es este jarrón se fijan está enorme el jarrón esto me costó solamente 2 dólares y lo vamos a utilizar para decorar lo que es nuestra cocina todos estos productos que están viendo aquí los vamos a utilizar en la cocina entonces lo primero que voy a utilizar es este este y lo que es el jarrón para lo que es la mesa entonces vámonos a decorar que una vez que los la veis están secos se fijan quedaron súper bonitos entonces vamos a decorar lo que es la mesa ok aquí ya tengo limpia mi mesa le puse lo que es el rodapié y le puse esta bandeja que ya la habíamos hecho anteriormente les había enseñado es también de la tienda de segunda mano y tengo esta maceta que regalo a mi esposo y esto lo compré en la tienda de Dollar Tree entonces voy a poner lo que es mi maceta después voy a poner esta en la parte del medio voy a poner mi jarrón enseguida en parte de ahí y este lo voy a poner en la parte de la esquina pero tengo esta plantita que es de de plástico y esta la vamos a poner aquí en esta parte también tengo estas flores estas flores yo las compré en la tienda de Dollar Tree ya hace años son varias y nada más se las pongo arriba del jarrón y aparte tengo esta pues una cadena de cuentitas y se la pondremos aquí alrededor y ya quedó nuestra decoración de nuestra mesa así de fácil y sin gastar tanto en total gasté lo que son dos fueron tres dólares en total con todo esto junto con la bandeja que ya la había comprado anteriormente entonces nada más estoy reutilizando todo esto les digo los acabo de comprar esta esta y el pequeño pajarito el pajarito me costó 25 centavos esto me costó 50 centavos y esto me costó dos dólares entonces anímense a ir a las tiendas de segunda mano y a encontrar cosas bellas ok para estas siguientes lo que voy a hacer es ponerle periódico en la parte de aquí para evitar que se pinte al momento de estar pintando lo voy a poner todo alrededor de aquí y voy a pintar lo que es mi cuadro como les dije en color negro mate esta es una forma sencilla de reciclar lo que es el periódico usar menos tape y también gastar menos para lo que es la pintura entonces lo primero que hago es recortar el periódico en el tamaño de lo que es mi cuadro de adentro o el vídeo y lo voy a poner ahí y ya con el tape le vamos a dar en lo que son las orillas nada más para cubrir nuestro cuadro y evitar que la pintura pase a lo que es el vidrio entonces así de esta forma sencillo y como les digo así no gastas tanto tape para pintar lo que son tus cuadros el proceso lo repetiremos por los cuatro lados tanto en los dos cuadros que vamos a hacer para prevenir manchar nuestro vidrio entonces es fácil les digo reciclan lo que son su periódico no gastan mucho previenen dañar el cuadro ya que estos cuadros como miraron por la parte de atrás están tapados están cerrados entonces es una forma muy fácil de hacerlo sin dañarlo nuestros cuadros o abrirlos de la parte de atrás si nos gusta lo que es la pintura que trae enfrente a los cuatro lados tanto en los dos cuadros que te han echado de la parte de atrás Gracias por ver el video 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 Queda muy muy bien Y como les decía Este papel es súper fácil de adherir Viene con Si tú quieres escribir en él Puedes escribir Les digo yo Anteriormente ya he usado este para Muebles, para todo tipo de cosas Y me encanta Utilizarlo Pega muy bien Y aparte Resiste En lo que es Temperatura Entonces vamos a empezar a pegar Vamos a acomodar aquí Vamos a ir pegando En la orilla Les recomiendo que utilicen Alguna tarjeta Para que vayan Haciendo el procedimiento Que quede bien pegado Y no les quede ninguna burbuja en ellas Y vayan quitando el papel Poco a poco De esta manera Si se fijan Pega súper bien Y No les deja Ninguna burbuja Y como les digo Nada más Vayanse con cuidadito Poco a poquito Y el papel hace su trabajo Excelente Entonces Si nos vamos a ir Para pegar Todo Todo Los dos Los dos pedazos de madera Que tenemos Yo no los voy a pegar Ahorita con nada Al final Les voy a poner Unas grapas Pero ya Ya cuando esté pegado En el cuadro Ahorita nada más Los voy a utilizar así Se fijan Aquí está la unión Y vamos a seguir pegando Hasta terminarlo Súper fácil de pegar Sencillo Y les da la misma calidad Como si estuviera pintado Ahí quedó Y ya el sobrante Lo pueden retirar Ya sea con un pedazo De lima O de lija Nada más le dan Con cuidado Para evitar Agarrar parte De lo que es tu table Entonces Dejen Termino de hacerla Y ahorita Les muestro Como los vamos a pegar En nuestro cuadro Ok Ya quedó Ahora sí Lo que voy a hacer Es ponerla aquí Donde va a quedar Ok Ahí va Y ahora Simplemente Con Una engrapadora Le voy a poner Alrededor Unas grapas No tienen que ser muchas Nada más Unas dos Tres Para Que sostenga Mi madera Se fijan Ok Aquí yo ya le puse Lo que son las grapas Ya una vez Que le puse Las grapas Ahora sí Déjenme se los muestro Se mira así Y ya quedó Nuestro cuadro Entonces vamos a ir A colgarlo Junto con los otros Que ya secaron Entonces Vámonos A decorar Y de esta manera Queda Como lo ven Quedan los dos cuadros Que pintamos de negro También el que Pintamos de color dorado Se miran Muy muy Bonitos Y Pues les digo Nada más Es cuestión de ir Buscar algo bello Que te gusta Para decorar Y así de esta manera Con menos de tres dólares Puedes Hacer Alguna Bonita decoración Y usando Materiales Que son De tiendas De segunda mano Entonces La corona También ya la había Comprado anteriormente En la tienda De segunda mano Solamente le agregué Lo que son Las flores Entonces Espero les gusta Se animan a hacerlo Y La verdad Que quedan Muy bonitas Las decoraciones Sonido de la tienda Sonido de la tienda Sonido de la tienda Gracias por ver el video Estas son algunas otras cosas que encontré Como este canasto que me encantó para ponerlo aquí en mi baño Este para hacer salsas Me gustó para... es un mortero para poner mi sal Este también esta jarra era de galletas Pero nada más me gustó lo que es el jarra debajo Porque la tapadera estaba rota Así es de que la compré de todas formas Y para poner todas las que son mis cucharas para cocinar También encontré este jarrón en vidrio color ámbar Y me encantó, es en forma de gota Nada más le puse lo que son estas ramitas en color verde Para decorar y es todo Entonces, espero les guste Si ya estas aquí y te gusto mi video No olvides darle like, comparte con tus amigos Muchísimas gracias por ver mis videos Y pues ya sabes, yo te espero aquí el viernes Para una cita de irnos de compras A la tienda de Dollar Tree Y ver que nuevas ofertas tienes Así es de que no se lo pierdan Recuerden, el cielo es el límite Y yo te veo pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!